Compartan el video para que la raza lo vea, compartan el video Voy a compartir, espérame, déjame un segundo Ahí están mi gente, los jugadores Ahí está Canelo Canelo Mañana un gol, chicos Saludos Saludos al chicos, ahí lo tenemos en vivo Nada más, nada más, no me estorben las escaleras, porfa Un saludo Canelo Un saludo Canelo Saludos para el Canelo, ahí está el Canelo, mira Un saludo Canelo Saludos, saludos, saludos Tenemos a los jugadores en vivo, mi gente Bajando el Cone Vamos con el Cone Vienen bajando ya los demás, ahí viene Alexis Ahorita vamos a ver qué dice Te voy a poner toda la pantalla, toda la pantalla va a ser tuya, ahí está Saludos, saludos 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 Ya llegó el nalbón de las masas, papaya de Zelaya Vení un saludo un saludo a Alexis por favor tenemos a Alexis Vega en vivo estamos ahí vienen los demás ahorita ahí vienen los demás aquí ahí vienen Don Robert saludo a usted saludo a Don Robert saludo a usted saludo saludo aquí tenemos a oliva tenemos a los jugadores un saludo a Chelo mañana mojas papá saludos ya creo que ya ya este el más cotizado es Vega aquí andan pero saludo a Don Robert